¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chupa, chupa, chupa con los manos Chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza Verán conmigo y su parte bien ¡Chupa! No existen los miedos cuando vengas Ni d inconsciencia de llorar Solo está tu cuerpo y tu sentimiento Para que se ritmo es verdad Soy una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta hace guante, la lluvia hace plim, el viento hace Y yo te amo, la 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 Todo se mueve, de punta a punta, este es el baile, me la rechupas Chupa, chupa, chupa con las manos Qué suerte que tiene este piojo, ese fue a poner un cachito, eh Sí, menos mal que ese fue hermano, si lo llega a agarrar el turco lo reventa, ¿o no? Y, se nos fue a la mano con la joda que le hicimos, ¿no? No le hubiese quedado ningún beso sano, pobre piojo Sí, 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 acá que viene Buenas Hola, ¿qué haces, langa? Aquí ando Disfrutando de los triunfos ¿Qué, te fue bien con Dolly? Ah, va, 10 puntos, no sabe lo que se zamina un balazo Chupa, chupa, una pregunta, ¿no se apreció el turco por ahí? No, para nada Y si se aparece, ¿qué? Nada ¿Dónde me sale? ¿Tengo miedo yo? Por favor, vamos a ver quién es más macho acá Pero pará, hermano, si vos... No, no, no ¿No te querés jugar una mano? ¿Cómo los cuatro? No, 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 gracias, en un ratito me voy ¿Pero cómo que te vas y te ves en llegar? Te jugaste una manita ¿Sabés lo que pasa, Tenito, querido? Es que con esto de la mina me estoy olvidando de un tema que le tengo a resolver a mi jefe ¿Y qué te mandó a ser tu jefe ahora? Ah, una pavada Tengo que ir a una agencia de publicidad, le voy a explicar Resulta que la pureza va a lanzar una campaña Y yo voy a ser el director del casting para elegir a las modelos ¿Modelo? Vamos con vos entonces Sí, loco, las menas de esas deben estar bárbaras, loco Sí, comparen un poquito, este es un casting privado, un casting secreto, no puede entrar cualquiera Ah, una cosita más Vos chistina, Nacho, espada ¿Sabés que este piojito no me lo banco más? ¿Se te ha hecho una agrandada? Sí, loco, casi lo mueren a golpes y salió corriendo, eso fue lo que pasó, hermano Claro, el piojo no es carmita, loco Hay que dar un par de lecciones más, me parece Aguanten un cachito acá ¿Vamos, hermano? Igual te gané, hermano No, no vale, loco Hola, turco ¿Sabés quién habla? Tu amigo invisible, turquito Viste que te canté la justa, papá, ¿no? Ya sé que se te escapó el pibe, pero hasta ahora no se te va a escapar más Porque te pienso a dar la dirección de la casa Martín Te quería pedir disculpas por lo que me mandé Por favor, Dolores, no pasa nada A este ritmo vamos a poder solucionarlo, tranquilo Buenas, buenas Bueno, chicos, organizé todo para hoy a la noche, ¿eh? Así que todo perfecto, Carolina ya está avisada Es más, hice las reservas en el boliche nuevo Así que comemos y después nos bailamos todos ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen esas caras? Problemas, Tobías Se nos borró todo el programa de sueldos Uh, no Vamos a tener que suspenderlo de esta noche Tenemos que pagarle a la gente mañana y no lo podemos dejar así Che, y esto por lo menos nos va a llevar cuatro horas, ¿eh? No, yo creo que más Lo voy a seguir yo sola No, de ninguna manera Yo me quedo aquí a ayudarte, por favor No, Martín Vos tenés cosas mucho más importantes que hacer Lo de esta noche lo podemos dejar para la semana que viene No, no, ¿por qué? Si Martín te ayuda Podemos terminar temprano y salimos igual Yo los paso a buscar dentro de cuatro o cinco horas con Carolina Y listo No, no, Tobías Yo me tuve que cambiar No puedo salir así Pero si estás bárbara, sí No, Tobías, no Yo así no salgo, lo lamento mucho Dolores Yo creo que Tobías tiene razón Si le metemos un poco de marcha a esto, lo tenemos que terminar cuatro horas Pero claro No seas amargada, dale, vamos Bueno, está bien Si ustedes quieren Perdón ¿Sí? ¿Me podría comunicar con Belén Fraga, por favor? ¿Estás hablando con Gerencia? Sí, ya sé Perdón que llame ahí, pero es una urgencia No puedo entrar por ningún otro teléfono Bueno, ahora espera, espera, espera un segundo ¿Puedes ubicar la Belén Fraga? Es urgente ¿Te enteraste de lo que decidieron los de arriba? ¿Cuánto lleva de azúcar? Azúcar, azúcar, tres tazas ¿Tres tazas? ¿Qué más valida? Decidieron que la nueva directora tiene que ser de afuera ¿Cuánto hay que ponerle de harina? Te cuento que casi se agarran de los pelos ¡Harina! Bueno, harina, harina, media taza ¿Media taza? Sí Me parece que esto Es que no puede ser Mira, esto es azúcar puro ¿Cuánto lleva de fécula de maíz? Fécula de maíz Tres tazas ¿Pero qué estás diciendo, mujer? Me estás diciendo cualquier cosa ¡Míralo! ¡Mira! ¡Mira por chismosear lo que me estás haciendo hacer! Es todo al revés Son tres tazas de harina Es una taza de azúcar Es una taza de azúcar Y fécula de maíz Tres cucharadas Tres cucharadas ¿Qué crees que voy a hacer? Que esto va a ser azúcar puro Va a parecer un merengue Va a parecer una torta ¿Pero qué? Algo dulce Para sacar la mala onda ¿Y por qué la mala onda? Fuimos a lo de los Morán ¿Que dónde fueron? Fue un ratito nada más ¿Quiénes se autorizó a ustedes? Y a la casa de la Sagrada Familia ¿Quién fue? Bueno, hombre Tranquila, por favor Un momentito Bueno, ¿a qué habéis ido? A decirle a Carmen y a Ramiro Si dejan que Ginex sea nuestra directora ¿Así que fueron a eso? Pero muy bien Muy bien ¿Y cómo le fue, chicas? Don Ramiro no nos dijo ni que sí ni que no Y Carmen nos sacó a patadas ¿O sea que no tuvieron éxito? No ¡Ya mismo se me van! ¡Ya mismo se me van! ¡Pero por qué! ¡No! ¡Aquí a la cocina! ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos, Carmen! Ahora digo yo una cosa Entre estas idas y venidas ¿Quién será la nueva directora? ¿De qué te reís? De una idea genial que se me acaba de ocurrir ¿Qué idea? No puedo decírtela hasta haber hablado con algunas personas muy influyentes ¿Qué diría Leticia? Mira, me dijo que era urgente Yo la noté bastante preocupada Bueno, gracias por avisarme No, por favor Pero no te vayas Llamar acá No, voy a hablar del público ¿Belén? ¿Cómo la llamaron al teléfono público? Es urgente, llámala de acá Está bien, gracias Hola, Leti Belén ¿Qué pasó? ¿Sol? ¿Le dio muy fuerte? ¿Y ahora cómo está? Sí, claro, no la puedes dejar sola Bueno, bueno Deja, deja Yo me ocupo No te preocupes Sí, quedate tranquila Chao Chao, un beso Es Sol la hija de Leticia Tuvo un ataque de asma Pobrecita Sí, yo tendría que ir a la obra social a buscar un nebulizador Como Leticia no la puede dejar sola Usted no me dejaría salir una hora Y voy y vuelvo y después la recupero Por supuesto, claro, claro, claro Tomate el tiempo que necesites Dale, Dolores ¿No te das cuenta que tengo que resolver esto? Si salimos hoy a la noche voy a cortar todo por la mitad Calmate, la empresa no se va a fundir porque vos te diviertas un poco No estoy con ánimos de salir Nos vamos a pasar bárbaro con Carolina Vos sabés lo divertida que es Le quería pedir permiso para salir una hora y después la recupero El señor Morán me dijo que por él no hay problema Esas consultas las tenés que hacer conmigo La jefa de personal soy yo, no el señor Morán Por eso mismo le vengo a hablar a usted Está bien Yo no tengo problema en que salgas Ahora, si las horas que perdés no las podés recuperar porque las máquinas están ocupadas Te lo descuento No pretendo cobrar por lo que no trabajo Está bien Gracias Esta trepadora cada vez la soporto menos Realmente me conmovió tu renunciamiento No sé Decía bastante ese puesto de directora ¿Y lo dejaste por mí? Bueno, no es para tanto Era lo que correspondía Te voy a decir algo que te va a emocionar Vinieron a verme esas chicas del orfanato Para pedirme que te deje como directora ¿En serio? Son unos ángeles Realmente me conmovió A Carmen no, claro Eso es lo que me preocupa, ¿ves? Lo que van a sufrir esas chicas por mi ausencia Que yo realmente no tenía conciencia De que esas chicas te quisieran tanto Bueno, es mutuo Ellas me despiertan algo muy especial Porque, bueno Yo sufrí mucho cuando era chiquita Y sé lo que necesitan Sí Nunca me hablaste de tu infancia Lo único que sé es que vivías con tu madre ¿Dónde era? ¿En el Mar del Sur? No hay mucho que contar Mi papá murió cuando yo era muy chiquita Y eso me marcó para siempre En cierto modo Yo también fui una huérfana Por eso soy una persona tan necesitada de afecto Pero bueno, por suerte encontré a alguien capaz de dármelo Bueno, está bien, mi amor No te pongas así No El pasado ya fue No, no es por eso Es... Es las nenas Me da mucha pena Yo podría haber hecho tanto por ellas Pero bueno Ya está, no importa Ahora lo importante Es que siga la paz dentro de tu familia Y que los Morán sean unidos Permiso ¿Saberio? ¿Qué haces por acá? Mira, he aprovechado un momento que tenía libre Y vine para contarte una idea magnífica que se me ha ocurrido Y que tú tienes que ayudarme a poner en práctica ¿Ah, sí? Bueno, siéntate por favor ¿Tiene que ver con el hogar? Sí Y vas a ser muy felices a las niñas Déjate de suspenso y contame una vez por todas Bueno Se me ha ocurrido que tú Sí Tú Puedes proponer como nueva directora A mi ahijada Belén Mira, Belén es la candidata ideal Porque es dulce Es buena Las niñas se pondrían muy contentas Las conoce a todas Y además Es una persona muy preparada No te olvides que está por recibirse de asistente social Bueno, bueno, bueno Tranquilo El hecho de que sea la candidata ideal No quiere decir que acepte el cargo ¿Y por qué podría no aceptar? A ver, dime Bueno En principio creo que ella no sé si va a querer dejar la fábrica Además Le han dado un mandato a sus compañeras Que no creo que ella lo abandone, ¿no? No, pero se puede solucionar Se elige otra delegada Y listo, puede ser la misma Leticia Te soy sincero, Saberio Yo creo que estás en lo cierto Creo que tu idea es brillante Y me parece que ella lo va a hacer muy, pero muy bien De verdad Bueno, magnífico Vuelvo a las cacerolas y eso Yo mismo se lo voy a decir Saberio No, mejor vos no le digas nada Déjame que se lo voy a decir yo Muy bien Ya va Ahí va, ahí va Belén Tío, estoy desesperada No sé qué hacer Pero, ¿qué pasa? Nada Que fui a la obra social a buscar un nebulizador para sol Y me dicen que no tienen Y encima averigué los precios y son carísimos Y bueno, ¿por qué no vas a una farmacia a nebulizarla? No Y sacarla tres veces por día con el asma que tiene, no Ay, no No sé qué decirte Yo me acuerdo que tu amigo facha de chiquito era asmático Ah, sí Él por ahí todavía tiene un nebulizador Me voy a traer Oh, ¿sabes quién es este? Un promotor de servicios médicos Me tiene podrido siempre con esa medicina ¿Sí? ¡Turco! ¡Abril! ¡Abril, salgo! ¡Me voy a matar! ¡Abril, raza, pestazada! ¡Sé que estás ahí! ¡Dale, abrí! ¡Me voy! ¡Pero voy a volver! Y te voy a romper la cabeza, gusano ¡Te voy a matar! Hijo, ya se fue ¿Me querés decir en qué lío te metiste ahora? No, no Este es el novio de una mina que no me deja tranquilo Me persigue por todos lados, Belén ¿Vos no habrás jugado al póker por plátano? Pero no, Belén ¿Cómo se te ocurre? De verdad Es un problema de minas Yo te digo una cosa ¿Arreglás tus despelotes o te volvés con papá y mamá? Bueno, Belén, no te enojes tampoco Ahora anda a ver a Facha Bueno, está bien Pero antes, ¿por qué no salís vos? Por ahí este pibe se quedó escondido en algún lado Mili, ¿por qué no comes algo? En todo el día no has comido ni un bocado No, no tengo hambre, Sabería ¿Por qué no me cuentas a mí qué es lo que te pasa? Jimena No me quiere perdonar que yo no le haya creído que no robó la plata Pero en el fondo tiene razón Bueno, tú no tienes la culpa de dudar Eso es humano, a cualquiera le sucede Lo importante es que le has pedido perdón Eso a Jimena no le importa Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo voy a hablar con ella No No, va a pensar que yo te mandé y se va a poner peor Bueno, terminemos con este tema entonces Ahora quiere una sonrisa a lo bestia A lo bestia, así de grande Eso Es que te voy a dar una buena noticia que te va a alegrar mucho Martín va a hablar con su familia Para que la nueva directora sea Belén ¿En serio? Sí No, pero no tienes que decir nada a nadie No, te juro que no le voy a decir a nadie, Saumerio Es la mejor noticia del mundo Ven aquí Ven aquí No me digas, piojo, que el truco te puede quedar a tu casa Pero no, no, ni siquiera Pues a la casa de mi jefe A lo de tu jefe, qué desunicado Si te manchas la alfombra con sangre, qué mal que queda Qué gracioso, qué gracioso que sos, Tano, de verdad Ahora, yo no entiendo cómo este hombre consiguió la dirección ¿Pero qué te hace mala sangre? Si dijiste que se lo veía lo boxeabas, que te calentaba Sí, ya sé, ya sé, loco Pero fui un bocón como siempre ¿Por qué no me perdonan y me ayudan? De verdad, una ayudita entre amigos Ya sé, ya sé ¿Por qué no hacés lo mismo que hizo el tipo de la película que vi el otro día? ¿Qué película? El fugitivo ¿Y qué hacés? ¿Rajá, piuquito? Si es loco, el truco no debe ser muy rápido, ¿no? No, pero cómo se ríen, cómo se divierten los tres Escuchame una cosa Yo estoy al borde de la muerte, loco Y ustedes se están riendo de mí ¿Qué se piensan, que soy un tarado? Ah, escuchame una cosa, Facha Casi más me olvido ¿Vos no tenés un nebulizador? ¿Nebulizador? Ah, no Mi vieja lo regaló a la casa cuna Mena, yo comprendo tu dolor Pero tienes que entenderla a mí, Ily ¿Por qué? Si ella no me entendió a mí Porque tienes un gran corazón Y eres capaz de perdonar Mentira Mi corazón es re duro Se me puso así de tanto a vivir en la calle Y ver cómo es la gente No, no es cierto ¿Acaso no diste tu dinero para comprar las bicicletas? Bueno, ¿a lo que sirvió? Sirvió de mucho Porque todas comprendieron que estaban equivocadas Mili te defendió hasta último momento Pero todo te acusaba Vamos Dale otra oportunidad Yo no voy a darle una oportunidad a nadie Porque a mí nunca me la dieron Belén, yo lo voy a aplicar bien Y lo voy a llevar a nebulizar al centro No, no, espera Yo voy a llamar a Piojo A ver si consiguió el nebulizador Y iremos Esperá Piojo, habla Belén Quería saber si conseguiste el nebulizador Porque solo está mal Por favor, llámame cuanto antes a casa ¿Encontraste el número de cuenta? No, no, justamente te estoy llamando a casa Porque me lo olvidé en una carpeta Pero está el contestador A ver si hay mensajes Yo mientras lo busco en mi carpeta, ¿sí? Sí ¿Pasó algo? No, nada grave Eh, enseguida vuelvo ¿Sí? Ay, Belén La nena tiene el pecho muy tomado No sé qué Sí, no se puede esperar más Vamos a llevarla al hospital Y que la nebulicen ahí Ya está ¿Será Piojo? Ay, ojalá Esperá Hola Señor, ¿qué pasa? Escuché el mensaje que dejaste en casa Y vine para ver si puedo ayudar en algo Sí, sí, pase Esto es un nebulizador No sé si va a servir Ay, sí Claro que sirve Gracias, señor Morán Gracias No, por favor La voy a nebulizar No me esperaba esto ¿Pensás que lo hago para sacarte ventaja En el plano sindical? No Bueno, yo en realidad Vengo para esto y para otra cosa Quiero hacerte una propuesta ¿Una propuesta? ¿Querés ser la directora del hogar? ¿Qué? Lo que escuchaste El hogar que fundó mi familia Necesita una directora Y yo quiero proponerte para ese cargo Sí Pero yo no puedo dejar a las chicas en la fábrica Yo tengo un mandato Y ellas me eligieron delegada No, no sé Mira, Belén Las chicas que trabajan en la fábrica Son mujeres adultas En cambio Las chiquitas del hogar Son muy chiquititas Y creo que necesitan de De vos, ¿no? Sí A mí me encantaría estar con las nenas Y No sé Es como un sueño que siempre tuve Pero Pero no No puedo Dejar a las chicas de la fábrica No sé Ellas me necesitan Y Bueno, aparte yo no quiero que Que piense que Le dije que no pusiera a su tía Para que me nombraran a mí No, de ninguna manera Yo no voy a pensar eso Si no, estaría acá proponiéndote Belén, además Esto tiene que ver con Con lo que estás estudiando Me parece que Que te va a hacer muy bien Para lo tuyo, ¿no? Sí Bueno Entonces ¿Qué me contestas? ¿Querés ser la directora? Vengo de darle la medicación a Gaby ¿Cómo anda? Muy bien Desde que llegaste está mucho mejor Es casualidad No, no digas eso, Carmen Pero vos no te diste cuenta que hasta Le cambió el brillo en los ojos Desde que volviste Ella te necesita mucho Sí, muchas gracias Hola Oh, qué alegría verte por acá ¿Qué dice la tía más linda? ¿Qué tal, querido? Valentina Hola, ¿qué tal, Martín? Bien, muy bien ¿Cómo está Gaby? Justamente estábamos hablando Con Carmen de Gaby Me decía que aunque ella No lo quiere reconocer Que desde que llegó Gaby está mucho mejor Por supuesto No me queda ninguna duda de eso Bueno, son muchos años De atenderla, ¿no? Bueno, bueno, bueno ¿Viniste a ver a Gaby? No, en realidad vine a hablar con Carmen Pero después voy a ir a verla Bueno, entonces los dejo solos Así hablan tranquilos Gracias, gracias Valentina Hasta luego ¿Y pasa algo, Martín? No, Carmencita No pasa nada En realidad quería comentarte algo Estuve pensando en el hogar Y yo creo que tengo a la directora ya ¿En serio? Sí, sí ¿Quién? Belén Fraga ¿Qué? ¿Qué? No me parece ¿Por qué no? Es una persona inteligente Además preparada Está por recibirse de asistente social Yo creo que es la persona justa Pero es muy joven Y demasiado permisiva Para ocupar ese cargo No Realmente no me parece Una buena idea ¿Quién es el turco? Carmen Carmen Bueno, estuve pensando mucho Creo que no debo aceptar la renuncia que presentó Ginette ¿Ah, sí? ¿Cambiaste de idea? No, es que todo el día me dio vuelta por la cabeza la reacción que tuvieron las chicas cuando se enteraron Pero fueron solo algunas de las chicas No, no, pero vinieron en representación de todas Y para las chicas sería terrible perder a Ginette Y es fundamental para una directora que sea una persona querida por las chicas Ah, Saberio también es muy querido por las chicas y sin embargo no puede dirigir ni un partido de fútbol Ah, pero... es cierto eso que decís, ¿eh? Sí Bueno, ¿qué cosa? Que tiene que ser alguien querido por las chicas Claro, es fundamental el cariño Y si además tiene algo de criterio y cierta formación Bueno, Ginette tiene estudios terciarios No, no pensaba en Ginette justamente Si no, era una chica que me propusieron hoy ¿Una chica? ¿Quién es? Belén Fraga ¿Lo ubicas? Sí, sí, creo que sí, pero no me parece Bueno, mirá que está por recibirse de asistente social Creo que es una chica totalmente inexperta Este es un puesto de demasiada responsabilidad para una chica tan joven No, 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 no la veo, ¿no? No debería rechazarla tan fácilmente Me la recomendó alguien muy importante para vos No me importa quién la recomendó ¿Y si te digo que quien me la propuso fue Martín? ¿Y son? Mejor, mejor El abogado se dio Y ahora está durmiendo como un angelito Gracias a Dios Y a Martín Morán Qué bien que se portó Lo verdad que es un hombre totalmente desconcertante ¿La nena ya estará bien para su cumpleaños? Sí, faltan dos días, va a estar mucho mejor Y vamos a hacer una fiesta, ¿te parece? Mañana cobramos Sí, qué buena idea ¿Y por qué no invitamos a Martín Morán? ¿Te parece? Sí, claro Después de lo bien que se portó con nosotras No sé, me parece que es lo menos que podemos hacer Bueno, yo tengo que ir a la fábrica ahora Y si él está trabajando todavía, le digo Quedamos en un momento horrible Que un espectro estaba por clavar un cuchillo por la espalda de Riffy Raff Sí El malvado espectro levantó el cuchillo Era un cuchillo enorme y reafilado Seguramente lo iba a herir de muerte Riffy lo enganchó con una patada Y después lo desmayó de un trompazo Sí Permiso Belén, pero yo no lo puedo creer Justamente recién estaba pensando en vos ¿Por qué? Bueno, porque estuve con Carmen, con mi tía Y sabes que a ella me cayó muy bien que te nombren a vos director del orfanato Está bien Si se da, se da Y si no, bueno Me parece bien que pienses así ¿Y me podés explicar qué estás haciendo a estas altas horas de la noche en la empresa? Bueno, hay una máquina libre y vine a recuperar las horas que perdí Si no, Dolores me lo descuento ¿Y no me digas que venís a pedir un permiso a mí? No Vine a invitarle al cumpleaños de sol ¿A mí? Sí, es pasado mañana Y si quiere puede venir acompañado No, yo no tengo quien me acompañe Si vas a estar vos, me encanta la idea porque si podemos conversar nosotros Buenas, ¿qué tal? Vení, Carlos, pasa ¿Hola? Esa es Carolina, él es Marco Hola, ¿cómo te va? Bien, por fin te conozco ¿Me hablaron tanto de vos? Aclará, qué bien Bueno, y ahora alargando el laburo que nos espera una noche, Bárbara Y no me quiero perder nada Por supuesto, por supuesto, así va a ser Uy, Belén, disculpame No, yo ya me iba ahí Hasta luego Hasta luego Belén Gracias, ¿eh? De nada No puede ser Hace cuatro horas que está ahí Pero estoy de loco Este tipo me quiere matar en serio Bueno Yo voy a ir a buscar el auto Bueno, te acompaño Ok Cuando estés lista, bajen Bueno, ok Me encanta Martín Está re bueno Además parece un tipo con re buena onda, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Tiene mal carácter? No, va Creo que no Tengo una relación de trabajo con él, nada más Bueno, pero algo de su vida debes saber No La verdad que no Yo te agradezco tanto que me lo hayas presentado Esperá Todavía no lo conoces Bueno, pero yo soy una intuitiva Y presiento que con Martín voy a tener algo muy fuerte Se pareció con el nebulizador Qué amoroso Sí Por eso la convencí a Belén para que lo invitáramos al cumpleaños No sé Me pareció que después de lo bien que se portó con nosotras Era lo mínimo que podíamos hacer ¿Qué dijo? No sé Ahora Belén le iba a preguntar en la fábrica Hola Qué cara, Belén ¿Qué pasó? Nada, estoy destruida de trabajar hasta tan tarde Me parece que yo sé por qué estás así ¿No querés que te consigamos una bola y un turbante Y te haces unas changas como adivinadora? Vos estás así porque Morán te dijo que no venía el cumpleaños de sol Ay, pequeña Seguí trabajando en el hogar Porque como adivinadora te morís de hambre Martín dijo que sí ¡Qué suerte! Pero claro, ¿cómo iba a decir que no? Si es un tipo re solitario No te creas Parece que ya consiguió compañía ¿Y por qué lo decís? Por nada Bueno, le voy a dar un besazo a él Este tipo está respirado Hace ocho horas que no mago un pelo Pero no puede ser Pero que no come, no duerme, no siente frío No va al baño No, no, nada Me espera, me espera y me espera Y yo acá muriéndome de frío Yo, yo tengo sueño El tipo hiperterrito ahí Míralo vos Yo me voy a dormir a otro lado que lo voy a esperar Ay, que sos un vampiro que andás pasando de noche y asustás, nena Te seguí para hablar con vos ¿De qué? Del prendedor de Mili No entiendo En cambio yo entiendo todo Vos te robaste el prendedor y me lo pusiste a mí Estás loca, nena ¡Tarada! ¿Qué hacés? ¡Dejame! Habla, nena Pero yo no hice nada, dejame Decime la verdad Está bien, te la digo No estás todo, dale Está bien, está bien Yo no robé el prendedor Lo encontramos en la mesa de Laura Pero yo te lo puse en la almohada ¿Y quién lo puso ahí? ¡No sé! ¡No sé! Habla, nena, dale ¡No sé! ¡Dejame, me duele! ¡Cortala, nena, soltame! ¿Le vas a contar a las chicas y a la pastina? No Yo puedo hacer cualquier cosa Menos mucho, Ana ¿Me entendiste, no? Menos mucho, Ana Y si te volvés a meter conmigo ¡Te voy a ir mal! Fenomenal Gracias Estamos muy bien Muy bien Por favor, me encantó ¿Qué vas a contar? Oye, Martín ¿Hay custodia en la puerta de calle? No ¿Por qué lo decís? ¿No viste el tipo enorme ese que estaba en la puerta? Sí, tenía cara de querer matar a alguien Bueno, pero no tengas miedo, están conmigo Así que... ¡Qué divino! ¿Quieren tomar café? Ay, sí, dale Sí, sí, pero deja que yo lo hago ¿Te ayudás, Dolores? Sí, cómo no Qué lástima que Dolores no quiso que nos quedáramos a bailar Eh, pasa que está muy cansada Tuvimos una semana realmente dura y... Bueno, yo también, yo también estoy muerto, confieso Entonces tenés que descansar A ver, ven ¿Qué me propones? Ah, vení, vení Bueno, bueno, bueno A ver, vení acá, te puchas acá Sí Un relajadito, a ver ¿Y? ¿Te relaja? Esto realmente es un placer ¿Les gusta bien car... Tobías? ¿Qué? ¿Por qué no nos vamos? Martín está muy cansado No, no, Dolores, no, perdón ¿Por qué no tomamos el café todos, sí? Para mí, liviano, por favor ¿No es mucho café? No, si no, no tiene gusto ¿Sabes qué? ¿Qué? Me quedé con ganas de seguir bailando ¿En serio? Sí Bueno, pero... Podemos ir a bailar en cualquier otro momento Me encantaría Pero también podemos meter acá ¿Tienes equipo de música? Sí, por supuesto, está ahí Ay, a ver Vamos a ver qué tonás ¿Pero cuál? ¿Qué compas? Ah, no, pero esto es una música bárbara Sí, la mayoría son clásicos Este es de salsa, me encanta la salsa Ah, ese debe ser de piojo, entonces Ay, vos sabés qué, me encanta Esta es ideal para bailar Bueno, yo la verdad es que de salsa Mucho no Vas a ver No, yo te enseño, Daniel Sí, fácil Algo Muy bien ¡Pero soy bien! ¡Pero fíjalo! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Pero fíjalo! No me trajes inar No me trajes Con ti Buda Una проблема ¿Por qué? Salsa Salsa lt La educación es un acto de amor, de coraje Es una práctica de libertad dirigida a la realidad Le cambió la cara cuando la vio entrar Obviamente iban a salir y el novio de Dolores le estaba haciendo gancho ¿Dónde habrán ido? ¿De qué me importa? ¡Qué tarada que soy! ¿Qué me tengo que meter en la vida de ese tío? ¡Hola, mi hermanita! ¿Cómo andas? ¿Qué te saca hasta ahora? No, vos sabés que vine porque estoy buscando un lugar donde dormir ¿Qué pasó? No sabés lo que pasó Se rompió justo un caño donde duermo yo, ¿viste? Y el agüita me da frío para dormir Bueno, acóstate ahí que yo me voy a dormir allá ¡Qué grande, mi hermanita! ¡La hermanita más grande de tu mundo! ¡Qué grande, mi hermanita! ¡Una diosa! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué grande! ¡Qué feno! Ya te voy a devolver todos los favores, ¿eh? ¡Qué feno! ¡Uy! ¡Cómo esa fe! ¡Cómo esa fe! Se llega a enterar lo del turco y se me revienta ¡Ja! ¿Piojo? Decime la verdad, ¿por qué viniste? Bueno, está bien Está bien, te lo voy a decir Vine porque... No, no, está bien Está bien, déjame adivinar Viniste porque Martín te echó del departamento Porque se quería quedar con la amiguita Que le presentó a Tobías, ¿no es cierto? Sí, claro Por eso Todos los hombres son iguales Chupa, chupa, chupa con las manos Tobías ¿Por qué no nos vamos? Ya es muy tarde Ahora, se la estamos pasando bárbara Yo creo que Dolores tiene razón, ¿no? Son casi las cinco de la mañana ¿Está bien? ¿Y estás bien para manejar? Sí, estoy perfecto Bueno, entonces vayan con cuidado Caro, nosotros te llevamos Pero no, si mi casa te va para el otro lado Yo le tomo un premiso No, no, no No te tomo un premiso Yo, por favor, no No, no, Martín No tenés el auto ya guardado, no Nosotros te llevamos Si no nos cuesta nada ¿No te olvidás? No, no, no Para nada Bueno ¿Vamos? Ok Sí Bueno Sí Nos vemos pronto, ¿sí? Claro Te acompaño Adiós Adiós Existe un pequeño inconveniente Sí, ya sé Ella insiste en ocupar el puesto No, no No se trata de eso, no Si fuera eso Yo podría encontrar el argumento para frenarla Pero Bueno, apareció otra candidata para el puesto ¿Quién? Belén Fraga La conoces, ¿no? Sí, claro Es una chica muy dulce Hola Hola ¿Te trajiste la almohada? Sí, más o menos Estoy fusilado ¿Vos cómo estás? Yo, más o menos Ya me tomé un café como para espabilar las motas Así que ahora ya está bien Bueno ¿Cómo es? ¿Cómo es llegar la noche? ¿Bien? Bien Bien, todo bárbaro Muy bien Bueno, voy a trabajar porque si no me voy a quedar dormido acá para luego ¿Te llevo un café? Es una buena idea, ¿eh? Es despierta marmota, doble ¿Sí? Bueno Gracias Y uno y dos Y uno y dos Subo y bajo Subo y bajo Si me canso lo voy a aflojar Como Jane Fonda yo voy a quedar Y uno y dos 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 ¿Se puede saber qué está haciendo Ernestina? Ay, señora Este Estaba controlando las escaleras ¿Vio que a veces patina? ¿Usted sabe cómo son las atolondradas de las chicas? Sí ¿Saberio salió? No Este, fue al supermercado En un ratito está acá Bueno, mejor Porque así podemos hablar tranquila ¿Usted y yo? Sí, sí Ernestina Necesito que me diga ¿Cómo se llevan las chicas con Belén? Con esa se lleva Bárbara También Ella la adora Y viceversa Como ella no la tiene que aguantar las 24 horas Como las aguanto yo, señora Son monstruitos ¿Todas la quieren? Casi todas ¿Por qué me lo pregunta? ¿Y a usted qué le importa? ¿Por qué me lo 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 importa? ¡Gracias! En un mundo que da vueltas y vueltas En un mundo donde nada se encuentra Yo te encontré Yo te encontré